En esta ocasión te presentamos esta casa, muy adecuada para retiros de descanso en familia o en pareja. Está emplazada en un lugar hermoso de Jarabacoa, provincia La Vega. Tiene tres habitaciones completas y una de servicio. Cuatro baños completos. Sala. Cocina. Comedor. Área de asadero. Amplia terraza. Jacuzzi para ocho personas, climatizado. La villa se vende amueblada. 456 metros cuadrados de terreno. 140 metros cuadrados de construcción. Proyecto privado. La villa cuenta con cámaras de vigilancia. Precio, 190 mil dólares.